Esto es bien argento, me encanta. ¿Qué es esto? ¿Funciona? ¿Qué? Hola amigos, soy Merakio, estoy en Viena, Austria, se vuela todo, hay un viento de la repug... Y vinimos al gaucho, que es una parrilla argentina premium, donde vamos a ver qué es para los austríacos el asado argentino. Bueno, entrás y directamente decís, listo, nivel. Tenés acá a la recepcionista, musiquita, mirá lo que es esta decoración. No, 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 parece un centro de convenciones, fijáte lo que es esto, una escalerita para arriba. Ah, mirá, arriba es el bar, mirá la bodeguita, tranquilo, tranquilo la bodega que tiene. Arriba es un poquitito más exclusivo, bueno, el chef es argentino, obvio que va a ser argentino, ¿cómo que no? Bueno, mirá, acá arriba tenés el otro piso, no, no, se pica, se pica, pero se pica heavy acá, ¿eh? Y sacan carne, mirá que es esa botella, mirá que es esta botellón gigante, enorme. El tamaño de mi mano, el tamaño de la botella. So we meet again, nos encontramos de nuevo, y meet es también carne en inglés, entonces es como un juego de palabras. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás acá pensando? No, porque mirá, vení, mirá, te muestro una cosita. Me invita a pasar directamente, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Mirá, Kio, un placer. No, me vuelvo loco. Correntino. Capital, corriente. Boludo, ¿corriente es capital? ¿Sos de Mandillú? Sí, Mandillú, papá. Mirá, es la única vez en la vida que la pego con un cuadro de fotógrafo, boludo. Bueno, escuchame, te muestro, yo tengo dos pisos acá, hoy a la tarde se abre arriba, así que tenemos arriba y abajo, y hoy estoy sacando carne para abajo y para arriba. Para arriba, pero vos solo, vos solo te encargas de todo acá abajo. Tremendo, ¿sabes que sos un poco parecido a... ¿A quién? Hay un actor. No, hay un actor, al de los Avengers, al que ahora le atropelló una motonieve, ¿cómo se llama, boludo? Encima le atropelló. No, 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 pero sos muy parecido. Hacé esta cara. Vení, bajá un poco más, mirá. Sos parecido, boludo, sos parecido. Mirá, ojo de bife argentino, 100%. Cortamos un 600, tenemos de 600 a 800. Ay, vos le das así a ojo, directamente. Y yo creo que ahí tiene que haber un 600 o más. Mirá, mirá, mirá. 6,65, buenas tardes. Mirá, llego hasta la grasa y es como una falsa, mirá. De ahí la hago así y de acá la bajo acá, mirá. La bajo ahí. Ah, inventaste una tira de asado con un cacho de... Ojo de bife. Nosotros no dominamos el mundo porque no queremos. No, 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 no. Olvídate, entonces esto va a la parrilla a todas las temperaturas. Lo que yo hago para moverla con la parrilla es le clavo un pinchito acá de metal. ¿Y qué me hace con esto? Con esto yo puedo manejar la temperatura como la quiero mover. De acá para allá. Y esta es la parrilla, ¿qué haces todo? La parrilla, lo que es el tema de la parrilla acá en Austria es a gas por el tema... Burocracia, bro, burocracia. ¿Cómo burocracia? No entendí, no entendí nada. No, porque creo que los lugares cerrados no se puede tener el tema de... Juego, reto. Juego, exactamente. Juego, es tóxico una onda así. Y igual la parrilla a gas sale bárbaro. Sí. Yo hice un asado con el laucha de locos por el asado en mi casa con una parrilla a gas. Total, este video si no lo viste lo tenés acá arriba. ¿Cuántos argentinos hay acá? Yo. ¿Boludo? Estoy en la compañía. Pero pensé que dijiste 50 argentinos. No, 50% cocina argentina y 50% austríaca. Mucha clientela austríaca. El austríaco flashea con Latinoamérica. ¿Quieren ser latinos? Sí. Me lo cabía hoy también. No. Escuchame, yo quiero probar una desamparadita. Yo quiero probar... Ah, le doy ahora directamente. Ah, mandale, mandale. Le doy ahora directamente. Mirá. Vegetal, vegetal, ¿eh? Hoy es veggie. ¿Cómo que es veggie? Es vegetal, boludo. Tómala. Carne vegana me estás dando onda. O tiene verdura, ¿qué es esto? Verdura, perdura. Es como una ratatouille. Está bárbara. No, no, no. Tiene como nivel muy exclusivo. Es muy tope este lugar también. Está lindo, está lindo. Después tenés que ver la bodega que tenemos y toda esa movida. Para un poco, boludo. Esto está espectacular. Empanada de verdura, pero verdura onda de chef de la c*** de la lora. Sí, está todo. Todos lo hacemos acá. Todo. Y bueno, acá tenemos nuestra... La especialidad, todo esto es carne argentina, todo. No, no, no. Cuadril, bife de chorizo, lomo y ojo de bife. Boludo, esta empanada me mató, me encantó. Está linda, ¿no? ¿Cómo? Ya la estás tirando, la tira. O sea, me vas a hacer una tira que te inventaste. Una tira así que mentó Daniel Verón. Ponemos un poquito de sal, ¿eh? No, olvidás, ahí le tirás a seco. Así se hace un asado. En Austria. Estás teniendo como en tu casa acá. Obvio, vos lo hiciste en mi casa. Así 10 años que trabajo. ¿Cuánto hace que vivís en Viena, en Austria? No, y bueno, así 10 años. Llegaste el primer día, saliste de... No, ya empecé a trabajar acá. Bueno, te trajeron. Te trajeron, de Dublín. Te trajeron de Dublín. Ay, que ponemos y dijeron, qué rica está la carne. ¿Quién es este? Acá, el que es parecido al actor. Se viene con nosotros. Lomito del gaucho. Este, el lomito del gaucho es este. Y ahí va. Va para arriba. Miráles este bife que estás tirando ahí. Este que vas a comer ahora, le vamos a poner un poquito ahí para que se vea un poquito ahí. Divi, mirá que sí. Un pollito. Toda la proteína sale de la parri. ¿Qué le podemos dar de entrante? ¿En un tazaki? Pero para algo que tenga que ver con Austria, y un poco con Argentina también. Ya me obligaste a comerme una empanada de no sé qué era, pero era maravilloso, boludo, de verdura. Yo te voy a mostrar a vos que estás ahí, cómo es el asado que el austríaco viene acá, se siente y dice, poneme un asadito argentino que hoy estoy con ganas de comer un asado. Bueno, yo me voy a probar el vino, a ver qué tal está. Hay muchos vinos muy lindos acá en Austria. ¿Vos sabés que cuando vine de primera vez en Austria, ese vino austríaco está bueno? ¿Viste cómo se llama la Argentina? Ah, vino de Argentina es mejor. Este, ¿qué me va a decir? Bueno, después lo voy a probar así. Lo voy a probar ahora. Lo voy a probar el Malbec y te cuento. Me mata que la puerta de la cocina tiene puertas así que se abre directamente sola. Me va a servir una copa de vino argentino acá, directamente. ¿Qué tenés acá, Luna? Mirá, ah, botella de acá. Esto no lo vi. You got your own wine de la Ucho. Bueno, miren la propia bodega. Me vuelvo loco. Bueno, nos dieron una mesa hermosa, divina. Me pusieron acá el Malbec. Y vamos a ver, a ver qué tal. Mirá, una porción generosa de Malbec. Tremendo, ¿eh? A ver. Me mata la experiencia argentina. Y me mata que acá flashean con los latinos, boludo. Ah, mira, los latinos. Hay tours que se hacen en Argentina. Es como cuando te vas a la casa de tu amigo que tiene el papá que se fue de viaje y tu amigo te dice, che, voy a agarrar una vino a mi viejo que se fue a la mierda. Tremendo nivel. Nivel. Nivelón. Bueno, vamos a ver qué nos prepara Jeremy Reiner. Acá está. Hace 10 años que estás acá. 10 años. ¿Vos ya hablabas alemán? No. ¿Cómo hiciste? No, todo el mundo habla inglés. Claro. ¿Te manejás con inglés? No, igual te escuché decir un chai y cosas y todo. Bueno, ahí un poquito sí. Le estábamos piloteando. Qué bien. ¿Viste cómo hacemos las reuniones? No. ¿Sabés cómo nos vamos piloteando nosotros? Olvídate. Olvídate. ¿Qué sale más o menos comer acá por persona? ¿Tranca? ¿Tranca? Con vino. Y calculale un 70. 70 manguitos. Bueno, es un lugar exclusivo. Es un lugar exclusivo y también Austria, a diferencia, por ejemplo, de España, es un poquitito nivel adquisitivo un poco más grande. Se gana un poco más y todo sale un poquitito más. Sí. También. Yo fui al super y el otro día casi me agarra un infarto. No, pero subió mucho también, ¿eh? Y sí. Después viste la tema de Ucrania y todo eso. Total. Y todas las cosas. Es que se juntan dos cosas. La guerra y el coletazo de la pandemia. Todo. De haber parado. Pero vos estás contento de estar acá. Re, boludo. Perfecto. ¿Volvés de visita a Argentina? Estuve, bueno, después en noviembre del año antepasado. Hermoso. Argentina. En marzo vuelve a Argentina. Y viste, te pinta medio ahí el lagrimón cuando volvés. Y es una nostalgia. Los amigos, la familia. Todo. Se te junta todo. Viste ahí cuando estás en seis o se te junta todo y decís. ¿Vas a llorar ahora en cámara? No. Es lo único que te pido. Ahora vamos a comer. Perfecto. Bueno, yo estoy acá todavía esperando. ¿Salen cinco? Me están trayendo lo primero. Beef tartar. Bueno, esa es una beef tartar. Tenemos tres clases de beef tartar. Esta es para mí una de las mejores. Lo que yo entiendo de beef tartar es que es carne cruda. Exactamente. Echa ahí como... Con la marinada se va. A ver, no es cocinando, pero es como llevando con el ácido y todas las movidas a que no sea tan cruda, ¿no? Ok, ok, ok. Pero también la carne acá tiene otro tratamiento que no te hace mal si la ves. Exactamente. Es lo que me putea toda la gente siempre en todos los videos, que es como carne cruda. ¿Vos sabés que yo aprendí a comer carne cruda, loco? En Europa, ¿eh? Sí. En Dublín, en Irlanda, cuando estuve ahí, acá. ¿Qué tal es esto? ¿Cómo le entro a esto? Con esto. Ah, se lo iba a dar con la mano. Clack, clack, clack. ¿Me la preparás? Me la preparás, dice. Soy mimoso hoy, por favor. Bueno, mirá. Comí steak tartare el otro día en la calle Ponzano, en el restaurante Candeli. Que si no viste el video lo tenés acá. ¿Y cómo estuvo? Bien. Muy bien, muy bien. Voy a probar esto. ¿Te lo veo en la boca o...? Bueno, dale, papi. Voy. No, pero se cayó en el plato, mirá. Échalo. ¿Boludo? Anda, ¿no? Primero el pan. Ese grandioso italiano. Maravilloso. Y lo otro es como venir a ser como un paté. Exactamente. Viste que la mayonesa le da un toquecito ahí copado, ¿no? Ah, es mayonesa. Sí, una mayonesa de chili. Mirá lo que es esto. Es una bomba, ¿eh? Yo te pido disculpas si estás en tu casa mirando Pokémon y comiendo una cerealita. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Que se venga el gaucho, boludo. Bueno, que se... Sí, sí, total. Si estás por acá en Viena, veniste al gaucho. Que atiendo yo, ¿qué mejor? Suena raro. Argentino. Interesante, interesante. Estoy comiendo como una especie de carne picada cruda. Exactamente. Aplantada. Para la gente que se pone nervioso que como carne cruda y cosas crudas. Bueno, están esperando a que me sienta mal para decirme, ¿viste? Te lo dije. Viste que dicen la carne, todavía dice mu cuando está cruda. Sí. Y he escuchado chistes muy buenos. ¿Sí? Que si la llevás al veterinario todavía te la salva. No le tenés que poner sal, le tenés que poner nombre. Yo pensaba igual hasta que estoy hablando con la boca llena. No debo hablar con la boca llena. Pero pensaba lo mismo hasta que vine acá y empecé a probar la carne. Y tiene otro sabor, otra textura. Pasó lo mismo, loco. Estando en Dublín, me pasó lo mismo chico. No, no. Viste que nosotros allá en Argentina estamos acostumbrados a comer casi medium, casi cocinados. Casi medium rare, ibas a tirar ahí como ya. No, midi un buen de esta capo tirada. Pero estando acá, viste, uno va a... A ver, lo probamos. Lo probás, ya que probás. Si no, le queda un ratito mal a par y ya fue. Total, claro, boludo. ¿Esto qué es? Manteca. 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 ¿Cómo se dice manteca en alemán? Buta. Buta. Le voy a poner buta, hijo de buta. No le cambie con la P, ¿eh? Porque si por ahí... No, claro. No, no, el pan este, lo que es esta tostada está pesada, pesada, ¿eh? No, es hermoso ese pan. Tiene muchos gigas esta tostada. Está muy bien. Es como un disco rígido externo de 2 teras. ¡Uah! Se me cae. Estoy nervioso, perdón. Yo, la verdad, que tanta calidad, yo tengo el síndrome del impostor. Creo que en cualquier momento va a venir alguien y va a decirme... ¿Qué estás haciendo? Claro, se van a dar cuenta de todo. Y esto, pará. Vos lo decís como una picadita antes de entrar, viste, me recontra llena. Bueno, pero darte un espacio para la... Ahí, 600 gramos todavía de tira. Perfecto, está alegría. Y en Argentina, te ponen de entrante un chori, una ensaladita, una proboleta. Pero vos sabés que no funciona el chori. Vos sabés que muchos argentinos también nos dicen lo mismo. Che, loco, y mollejas no hay. Que para nosotros las mollejas... Eso, no, no, no. No, loco, no. No vas. Son cerradísimos. Para el chorizo también, viste, son cerrados. Y ellos comen salchichas, loco. ¿Me entendés? Es muy raro, viste. Que al chorizo no le entran, pero a la salchicha... Un langostino en un asado, ¿qué es esto? Una maravilla, boludo. Una combinación ahí, mar, tierra, full. Total, total, boludo. Un dato no menor. Por mes compran 8 toneladas de carne. Cinco locales del gaucho. 8 toneladas, ¿entendés que una tonelada son mil kilos? Tenemos una private room. Ahí viene lo famoso de la gente que quiere estar un poquito aislado. Tenemos cerca de la oficina. O sea, de repente estás acá, viene Moria Kazan y dice yo quiero estar algo tranquilo, mi amor. Es más, tenés un camarero para vos. Vos entrás por una puerta privada y te vas por una puerta privada. Así que lo sabes. Muy de trampa también un poco, ¿no? Y sí. Bueno, pero, viste, uno no es quien para juzgar a nadie. Private room. Cuidado, Gustavo, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a mostrar? Ay, no, no, no. No, mirá lo que es esto. ¿Tenés mano para pegarte la ducha? Oh, esto es para mí. No, 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 pero ¿qué nivel? Para pegarle ducha, hacer lo que quieras hacer. Mirá, boludo, le falta video. Estabos bien, pero le falta video. Mirá la ducha. ¿Qué? Esto es una parrilla. Puedes pasar música, lo que vos quieras. Y acá mirá, tenés tu barcito. No, 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 no. Mirá, acá tenés la bodega. No, no, no. Es como mi hotel, pero más grande. Otro level de famoso, ¿entendés? Acá tenés como, yo qué sé, bueno, jugador de fútbol, político. Estrellas de rock de la ópera. La gente entra y sale sin que nadie los vea. Teléfono, ¿tac? No, vean qué es eso. Hola, sí, ¿qué tal? Me quiero quedar a pernoctar. En el libro, si querés leer, acepta. Algo que quieras, boludo. Qué chesto, qué es esto, ¿eh? A ver cómo es esto, sentarme acá. Uy, boludo, claro. Esta es una mesa de comité de crisis de guerra mundial. A ver, para poner... No, es que poner un video de Merakio acá sería... Hay que hacer mucho quilombo. Pero imagínatelo, editor, poneme un video de Merakio ahí. Es más, tiene karaoke y todo. Esto es un quilombo. Se me va a enfriar la comida, boludo. Entra, boludo. Y se van allá directamente. Ahí, tapadito. Es muy grande. ¿Se puede decir cuánto costó hacer el restaurante? Y evaluadamente alrededor de 5 millones. Ahí están los platos de los famosos. No. Los platos... Yo, mirá, yo tengo en la cabrera de Jujuy y en la cabrera de Málaga y en la cabrera de Buenos Aires tengo mi plato firmado. Mirá, te vamos a ir fumando acá. Dale, vamos. No, no, no. Voy a firmar un plato, me vuelvo loco. Entrando a la bodega... Uy, qué fresquito que está acá adentro. Bueno, está la temperatura que tiene que estar. Bueno, acá te dicen todas las compañías y la marca de los vinos. Austria, todo... ¿Tenés alguno argentino acá? Como para ver un Santa Julia. Este es argentino, mirá. Qué lindo esto. Ese me lo estoy tomando, boludo. Bueno, este es argentino. Este me lo estoy tomando, boludo. ¿Viste que dice gaucho edición? Sí, sí, sí. Acá está, gaucho edición. Ese es gaucho edición. Qué crack, boludo. ¿Te gustó o no? Me encantó, carame. Vamos a seguir. Esta es una ensalada tradicional. Se llama Fogel Salat. Fogel Salat. Sí. Se dice Fogel por el tema de las hojas. Y Fogel es pájaro. Fogel Salat. ¿Y qué tiene? Tiene papas. Tiene bacon. Ajá. Tiene aceite de zapallo. Ajá. Semilla de zapallo. Ajá. Ya la ensaladita. Mirá lo que son las semillas. Semillitas de zapallo. Espérame. ¿Vos sabés que en la zona de Steirer, no? Ahí es gratis y todo eso. Es la movida del aceite de zapallo y todo eso. Sí, el queso de zapallo. Ahora hay toda una leche de zapallo nueva. Y te digo la verdad. Este zapallo, esta semilla de zapallo que mordí. Tiene como un dejo confuso de una nota que algo podría ser parecido a un queso. Puedo entender por qué sacaron esa idea de ahí. Bueno, le entro. Mirá. Mándale. Acá tenés la papita saladita del asado. Está buena, ¿no? Nos vemos. El sabor de lo premium. Así. Esta es bien astriaca, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se le siente el bacon. Se le siente como un dressing ahí medio zarpado. Calidad. Esta hojita verde es el dólar de las plantas. Dejadme de joder. Mirá lo que es esto. Nosotros hacemos la de eso con el aceite de zapallo. Un poquito de vinagre, sal, miente y está básico. Pero lo fundamental es el aceite de zapallo. Divino, divino. El aceite de zapallo. Es que se huele también un poquito ahí el aceitito. Todo, todo, todo. Es que acá hay una movida de veganismo, de vegetarianismo muy, muy grande. Sí, sí, sí. El partido político es el partido verde, ¿entendés? El partido coloquista. Es como un futuro que nos encanta a todos. Está rico, ¿no? Está perfecto. Está como si me está faltando un pedazo de carne. Como que siento que... Está en la parrilla, me está calentando. Ahora le damos a esto finito y sale la carnecita. Hoy es viernes. Hoy salimos de joda. Sí, ¿no? Vos preguntá en tu casa. A ver si te dejan. Yo estoy soltero, así que... ¡Bueno! Lo que empiezo a percibir de todo esto es como que una experiencia de un restaurante súper top. Mirá cómo corta acá. Es como el salve. ¡No! No. Esto, por favor. Divino. Lo hiciste demasiado hecho, ¿eh? Para lo que sea Europa. Pasa que, viste, como para argentino mejor ir a lo seguro. Mirá, mirá, mirá con todo esto. Me encanta que después todo este provenzal que tiene arriba lo voy a eructar toda la tarde. Ahí con el vinito. Con el vinito se baja. No, 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 no. Ahora le hacemos así. Un poquito de sal. Ay, no, pero sos un... Pero mirá lo que sé. Si te gusta el chile, le mandamos chido. No, pero el chile... ¿Sabes lo que pasa? El problema no es el chile. Es la salida del chile. De get out of the channel. Sí, ¿no? ¿De dónde sale? Le voy a entrar a esto directamente, ¿eh? Yo quiero decirte que en este momento, este es el momento en que te tenés que suscribir al canal. Porque vos lo ves y te j*** la risa. Y si sí, yo almera lo banco. Pero si bancás, de verdad, suscríbete. Acá abajo tenés el botón para suscribirte, ¿eh? Le voy a entrar. Mirá lo que es esto. Comparado con cómo vengo comiendo la carne, esto está bastante, bastante, bastante... Pero argentino. Bastante hecho. Argentino, total. Es argentino, total. Carne argentina. Escuchame, pero. Corte argentino, temperatura argentina. Bueno, le doy directamente, ¿no? Mándale, mándale. El calorcito que me está tirando esto. Sí, hermoso. Bueno. Muchachos, vamos a darle con todo. Puedo contarme. Hijo de tu c***. A ver, Argentina exporta la mejor calidad, la premium. Esto viene de Argentina. Sí, boludo. Boludo, no, 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 qué bueno que está. Mirá lo que es lo quemadito. Lo quemadito del borde y lo saladito. La falopa que le tiraste arriba es increíble. Cuando vos comís un ojo de bife, viste que vos pones a la parrilla y está la grasa ahí. Sí. Nosotros, te diste cuenta que yo la abro desde el ojo. Entonces vos tenés grasa arriba, grasa abajo y la carne en el medio. Por eso queda crujiente arriba. No, no, no. Está bárbara. Está bárbara y además como que... Mmm. Tiene saborada. Una grasita. Es como muy jugoso. Es muy sabroso. El gustito a la sal que tiene. El gustito a la carne. El gustito a la brasa. Creo que todo acompaña a todo, ¿no? Un gran cacho de carne que es un bife grande de 600 gramos, vos lo cortaste y lo hiciste como toda una tirita. Exactamente. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Me vuelvo loco, boludo. Yo me imagino que quizás el argentino que está de viaje por acá no es muy público de este restaurante. Pero sí quizás o un mexicano o un colombiano. Sí, brasilero, sudamericano. ¿Sabes lo que viene mucho acá? Ruso, loco. Antes de la guerra, ¿no? ¿Ruso? Sí. Ase lo mandas al VIP. Sí, eso manda al VIP. Este cacho de carne es tremendo. La verdad que yo no me lo esperaba. Vamos a comer carne argentina en Viena y tampoco me esperaba esta movida enorme de restaurante de un asador argentino, boludo. Claramente, bueno, esto está pensado un poco más para la visión europea, que no es la misma que tenemos nosotros de lo que es el asado. Llegaron las papitas. Ay, qué caliente que está. Con la mierda de la lombra. La carnalidad de la carne es increíble. El punto de la cocción es increíble. Yo por eso, viste, cuando vienen y me dicen, tengo que elegir entre, no sé, un dry age austríaco y un ojo de bife argentino, le digo, andá por el argentino. Es segura. Lo suave que es esto. Él me mata, me mata el bordecito, boludo. Sí. Tremendo, tremendo. ¿Qué sale este plato? 60 euros sale, solamente la tira. A la mierda, ¿eh? Solamente la tira. Solamente. Ahora, si la compraría con unas papitas o con algo, bueno, ya ahí ya estamos hablando de esto. 22.800 pesos este plato de carne argentina. Bueno. Pasa que también acá hay otra actividad económica, ¿me entendés? Total, total. Acá se ve como que yo lo que vi de Viena en la calle es que no hay carencia. No ves carencia, no ves que a la gente le necesite cosas. No. Sí he visto dos o tres personas que vienen en la calle, pero se la ve como que tienen una complicación. Yonki, decí vos. Sí, ¿no? Como gente que está ahí como por la droga, digamos, ¿no? Exactamente, yonki. No porque no tenga dinero para pagarse un departamento o algo. Es más, yo creo que si vos estás con ese sistema de carencia, lo que sea, el gobierno te ayuda acá. Culturalmente distinto. Estaba hablando con la encargada del hotel donde me estoy quedando, con Dafne, que me contaba de las licencias de maternidad. Que la licencia de maternidad es por familia, no es por persona. Entonces te pueden dar de a uno a tres años. Y decís, bueno, ahora laburo un poco yo, un poco mi marido, está bastante bueno. Porque, a ver, te ayuda también al hombre, ¿no? A dedicarte un poquito más al hijo, ¿no? Que tu mujer ya trabaja, vos te quedas en casa, te disfrutás un poco más, se ayudan entre los dos. Total. Yo por suerte, por mi laburo, siempre disfruté todo de mi hijo. Nunca me perdí nada. Nunca llegué y me dijeron, ay, ya camino, ay, ya hablo. No, no, no. Yo vi todo. Yo vi todo. No llorés ahora. Vamos, que es la segunda vez. Vos me querés hacer llorar. Qué bueno, vamos a ver. Yo quedé bastante manija un poco, ¿no? Quiero algo dulce. Me pongan acá algo, está acá charlando. ¿Dónde está el postre? Te estaba esperando. Mira, para, 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 ¿qué es esto? Me fui a la patecería a pedirle esto. Mira, esto es un chocodón. Es una esfera de chocolate. Adentro tiene un bus de almendras, brownie, tipo una scramble ahí de brownie. Tiene una compota de manzana y un helado de manzana. Cocinamos la manzana en la parrilla y hacemos tipo un helado. Oh, fuck. Oh, oh. Mirá, ahí se derrite. No, no, no. No, 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 no. A todo, todo le doy todo el chocolate. Sí, dale. ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿A quién no te gusta? No se derrite. Encima después te encontrá el fresco con el agua caliente y te encontrá con el heladito adentro, pan. Pará, te estás calentando. Calamate un poco. Mirá que es esto, voy, ¿eh? Ah, no me lo esperaba, boludo. Esto es bien argento, me encanta. Mirá que es esto. ¿Pensiona? ¿Qué? ¿Esto es lo que comía el emperador astrohúngaro, boludo? Sí, olvidate. No, 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 es un quilombo de... ¡No, se cayó! Mirá que es esto, lo frío, lo caliente del chocolate, esas escamas de almendras. Sí, 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 después tiene buen helado. Nosotros lo que hacemos, la manzana la cocinamos en la parrilla, que es el caramelo, la parte del azúcar natural de la manzana. Y en base a eso hacemos el helado. Tremendo. No, 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 es helado, manzana, chocolate, más chocolate, me mató que se derritió la bola. Sí, la esfera. Boludo, no, 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 esto es alucinante. No, no sé, ¿cómo se llama? Se llama chocolate dom. ¿Pero en alemán? En alemán chocolate dom. Chocolate dom. No es lo que nosotros tenemos la idea de la experiencia del asado, pero es un asado europeo. Exactamente, algo medio ahí... Un concepto europeizado. Exactamente. Está perfecto. Pero mirá que funciona, ¿eh? Le gustan acá, a los austríacos le encantan. Boludo, si estás en Viena, tenés que pasarte por el gaucho. Ahí te traen el cafecito. Me traen el café, pero mirá lo que sé. Gracias por esto. No, boludo, por favor. Por favor. Siempre estás invitado. Y bueno, las puertas del gaucho están abiertas para todos. Argentino, europeo. Total. Pará que nos falta lo más importante de todo. Tenemos que firmar el plato. Bueno, mirá, acá te dejo el plato del gaucho. No lo puedo creer, esto es una alegría total, ¿eh? Bueno, después lo vas a ver colgado la próxima vez que venga. No, no, me vuelvo loco. Nunca en mi vida pensé que iba a firmar un plato en una parrilla premium de Viena comiendo carne en un asado argentino. Gracias, gracias. No, gracias a vos por venir. Y vos sabés, siempre estás invitado. Cuando vos quieras, chiflá, que estamos acá. La próxima semana que vengo a chiflá, en la puerta te digo, tirame un chori. Y yo a vos te dejo con estos dos videos y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, gracias. Verá que yo te amo. Porque yo te amo. Porque yo te amo. Porque yo te amo. I walk a thousand miles.